No se da por vencida. La señora Victoria busca desesperadamente a su hija, Alejandra Sánchez Sandoval, quien salió de su domicilio ubicado en la ciudad de La Paz, Baja California, el día 5 de julio del 2009. Siempre llegaba como a las 11 y media o 12, y ese día la estaba esperando yo y no llegó. Entonces le hablé a otra de mis hijas que no llegaba, entonces ella me dijo, ahorita le voy a marcar al celular, entonces le empezó a marcar y nada, no contestó. Alejandra nunca volvió a casa. Su auto fue localizado con las llaves puestas y demás pertenencias. Entonces ya lo que hice fue a buscarla por donde sabía yo que se venía de su trabajo, entonces ha de cuenta que encontré el carro parqueado de donde venía ella, ahí lo encontré, así estaba estacionado. Pero su bolsa de ella no estaba. El carro ahí estaba, pero su bolsa nada. Alejandra atravesaba un proceso de divorcio con Alfredo Martínez Romero, quien no permitía a su aún esposa tener contacto con los hijos de ambos. De acuerdo a la señora Victoria, la actitud de su yerno ante la desaparición de su hija fue por demás sospechosa. Mire, con él no se ha dejado ver en ningún momento, con nosotros no, nomás con los niños. Pues el niño siempre desde un principio dijo que su papá había dicho que ella se había ido con unos hombres. Entonces, ¿por qué? Entonces nosotros todo eso les dijimos a las autoridades que por qué el niño decía eso, de que su mamá de él se había ido con unas personas y que qué pruebas había, pues. Pues yo pienso que él, o una de dos, o la tiene por ahí secuestrada, o la mandó a matar o la mató hasta él mismo. Porque así como era él, de que, por decir, tenían muchos problemas, pero él no quería que se dejaran. Las autoridades poco han aportado al caso. La familia Sandoval ha buscado en diversos estados de la República sin resultado alguno. Según ellos sí, porque investigaron a la mamá de él y a los niños también los llevaron y todo para investigarlos, pero no se aclara nada, no se aclara nada. Él no se deja ver con uno, o sea, que haga de cuenta como que se anda escondiendo. Entonces empezaron a buscar mis hijos también en los pueblos cercanos, pegaron fotos en los autobuses, o sea, que como allí están cerquitas Los Cabos, en Los Cabos, en San José, y luego rumbo al norte, a Santa Rosalía, Guerrero Negro, todas esas partes. Esta es la foto de Alejandra Sánchez Sandoval. Cualquier información que tenga de esta mujer que lleva tres años desaparecida, favor de comunicarse a este programa o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy difíciles, porque yo la he buscado por donde quiera, y pues usted cree, pues se me hace muy duro. Mis hijos me dicen que ya no la busque porque yo creo que está muerta, pero yo tengo la esperanza que un día va a aparecer. No, pues yo aquí pienso seguir hasta que mi hija aparezca vivo o muerta. Yo no quiero ninguna venganza, señorita, pero sí quiero que mi hija aparezca. Gracias. 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 Gracias.